Accede a la página web de la facultad a través de comunicación.udc.es. En el menú superior, ve a la pestaña Servicios. Después, en el menú lateral, elige la opción Reserva de equipos. Sigue las indicaciones y presiona sobre el enlace aquí para acceder al sistema de reservas. A continuación, introduce el número de usuario con el que te identificaste en el registro. Puedes usar también tu dirección de correo de la UDC en formato usuario.udc.es. Después, introduce la contraseña establecida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!